El transporte de pasajeros por colectivo se inició el 15 de septiembre de 1934 con la línea Plaza Primero de Mayo Base Aérea, que hacía el recorrido desde la Plaza Primero de Mayo, saliendo del Bar Atenas, que estaba enfrente a la parada de autos de alquiler, donde hoy se encuentra el actual Banco de Entre Ríos. La línea salía de Montecaseros, toblaba por Urquiza y tomaba San Martín, 25 de Mayo, Echahue, Alsina, Almafuerte, luego Sani hasta llegar a la base aérea en calle Newberg.